Yo nunca fallo a pagar, yo siempre estoy pagando mis recibos, siempre los estoy pagando, entonces ellos por qué se quieren aprovechar de cobrarme este dinero. Y respecto a la fuga que le comentaban? Pues no la tiene, no la tiene mija, y yo les dije pasen a buscarla, pasen a buscarla, si la tiene yo no me niego, pero como no la tiene yo me niego, yo me niego a no pagar. Gracias.